¿Cómo tenemos que pensar en el mercado global? Hablamos muy rápidamente de temas de marketing digital, de estos micro momentos, de cómo piensan lo que leña, exactamente a quién lo estamos enfrentando hoy en día en términos de compra y algunas miradas de aprendizaje que quiero dejar. Entonces, ¿de qué se trata este tema de la Cuarta Revolución Industrial? Estamos hablando de que pasamos de una era que arrancó, por allá de los años, 1700 o algo, cuando nace la máquina de batería, cuando nace la locomotora, todas estas máquinas hidráulicas, que hicieron y cambiaron muy fuertemente a la cultura de la humanidad. Para que se hagan una idea de por qué se habla de estas revoluciones industriales, es porque dependiendo del Estado y el momento en el que la humanidad se encuentra en una revolución industrial, se afecta todo el desarrollo social. Por ejemplo, la educación. La educación tiene que ver mucho con cómo está la humanidad en ese momento en términos de su apropiación industrial. El hecho de que hayamos pasado por una educación que se basa en la memorización, en aprender mucha matemática, pues tenía que ver con que estábamos en un momento en la humanidad en el que había que hacer mucha transacción, mucho aprendizaje. Es un poco para que ustedes se den cuenta que esta situación está presente en este momento. Que no deberíamos tener un modelo educativo porque está funcionando en este momento, sino un modelo dedicado a esta Cuarta Revolución. Bueno, pero siguiendo con este ejemplo, luego viene la segunda revolución industrial, donde ya entra la electricidad a hacer su presencia. Y al entrar la electricidad, de pasar de Papón y de Japón a un impulso distinto energético dentro de la industria, pues entramos a un modelo en donde ya se entró a trabajar más la automatización, la producción, perdón, no la automatización, la producción en masa. La producción en masa hace que el cambio de la humanidad sea completamente distinto. El cambio económico, la estructura de la política del mundo cambia completamente porque ahí empiezan a nacer las grandes potencias del mundo. La tercera era industrial es cuando esa producción en masa, cuando esa industrialización tan potente de la Segunda Revolución se hace mucho más potente gracias a la tecnología, a la informática, la computación, la automatización, las fábricas como tal, mucho más automatizadas, generan un cambio mucho más potente en esta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial ya es un tema mucho más relevante porque ya estas máquinas empiezan a pensar por sí mismas. Y la relación que tenemos con la industrialización empieza a perder unas barreras de conocimiento muy amplias. Entonces, insisto, aquí hay unas tecnologías muy disruptivas que vamos a ver más adelante, que hacen que la Cuarta Revolución, y de ustedes si quieren, se les sigue en el slide, por favor. Y bueno, les comentaba, lo bonito de esto es que la cultura artesanal, pues es transversal, la creación de la humanidad, y lo seguir haciendo hacia adelante, vengan a las revoluciones que vengan, lo que ustedes hacen, lo que ustedes le aportan a la construcción de cultura, pues tiene un valor fundamental. Sin embargo, insisto, por supuesto que debemos gastarlo por el momento de la protección de la tecnología a nivel industrial. Esta Cuarta Revolución Industrial se ve más que clara cuando hablamos de la digitalización. Y al fin de la historia, se trata de cómo esto cambia culturalmente a la humanidad. Y es que, al apropiar estas nuevas tecnologías, lo estamos haciendo en este momento a una velocidad absolutamente inusual. Para que ustedes se hagan una idea, cuando una tecnología se considera masiva, es cuando llega a un nivel específico de usuarios a nivel mundial. La televisión se demoró muchísimos años, más de 50, 60 años, en ser una tecnología masiva. Entonces, que Internet no demoró menos de 7 años en ser una tecnología masiva. La velocidad en la que estamos, por ejemplo, produciendo información, lo que ha producido la humanidad de información en los últimos 20 años ha sido más del doble de información que ha producido en toda su existencia. Eso significa, gracias a la tecnología, que estamos en un momento muy ágil de entender cómo nos estamos conectando, trabajando, movilizando, cómo estamos creando conocimiento. Y aquí hay un tema bien interesante, y a ustedes, al mundo antes de hablar, yo lo uso mucho en mis presentaciones. ¿Por qué? Porque lo que ustedes hacen, culturalmente hablando, es un conocimiento que siempre ha venido de padres a hijos. En general, la humanidad siempre se ha construido de esa manera, conocimiento de padres a hijos. Los valores, el arte manual que ustedes manejan, es ancestral, viene pasando de un cerebro a otro a partir de esa relación familiar padres a hijos. La tecnología es, por primera vez, un conocimiento que rompe esa velocidad, ese flujo. La tecnología es un conocimiento que no está pasando de padres a hijos, sino al revés, son los más jóvenes, los que están arrepiando más rápidamente la tecnología, y son los que están enseñándole a sus padres o a sus mayores cómo usarlo y cómo apropiarlo. No solamente en las casas, también pasa en las empresas. En las empresas, hoy en día, hay una gran revolución cultural, una gran revolución generacional, porque los más jóvenes están llegando con unas competencias, unos conocimientos de tecnología y de apropiación digitales que ni siquiera se manejó, digamoslo, o una capacidad manual de entender la tecnología. No es un tema de apropiarla con un estilo de vida. Y en eso los más jóvenes nos están llegando a las casas, a los hogares, al ecosistema de la humanidad, con mucho más conocimiento. Por tanto, se están eliminando completamente las barreras entre las culturas y ni siquiera las idiomáticas, eso es un reto. Ya puede ir a China, a Alemania, y puede tranquilamente ir con un celular. Y me pasó hace poco, hace más de un mes y medio estuve en China, y la única manera de poder movilizarme era con un celular o un traductor vía cámara y, lógico, también vía voz. Entonces yo me subió un taxi, y yo le decía al celular, quiero ir al museo de algo, y se lo ponía el taxista y el celular le hablaba en chino. En medio de volvía, yo lo grababa y me empezaba a comunicarme de esa manera. No hay barreras absolutas gracias a la tecnología. Klaus Schwab, el cual que escribió el libro de Cuarta Revolución Industrial, dice que estamos en este momento, en ese borde de revolución que va a modificar de manera fundamental la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Además, de una manera en que la humanidad nunca ha experimentado antes. Situaciones como, por ejemplo, Uber, que para muchos de ustedes puede ser, seguramente lo han escuchado, ese es un ejemplo que siempre uso. Uber es un ejemplo de disrupción que le va a llegar a todas las industrias y a todos los negocios. Es decir, a todo negocio le va a llegar su Uber. Le va a llegar un modelo disruptivo que va a cambiar completamente el ecosistema de relacionamiento de ese modelo de negocio para volverlo más innovador, más eficiente y mucho más práctico al momento de ser apropiado por estas nuevas audiencias, por estos nuevos usuarios a nivel mundial. Bien, en el siguiente slide, les quiero decir de todas maneras que esta revolución industrial no se trata de tecnología. Antes de eso, les quiero mostrar este gráfico. Este gráfico no es mío. Este gráfico es de la Alta Consejería Presidencial para la transformación militar. Es una nueva oposición que viene a definir el gobierno. Y este es el ecosistema de tecnologías que este gobierno quiere implementar para llevar a este gobierno, al Estado, a un nuevo esquema de transformación militar. Fíjense que ya no se ha hablado de que la gente tenga el carnet, los puestos lo están diciendo, pero aquí se ha hablado de cosas mucho más profundas, de tecnologías muy disruptivas, de inteligencia artificial, de machine learning, que es lo que les comentaba, que es la base estructural de la industria 4.0 o de la revolución industrial actual. Y es que si las máquinas ya se comunican de manera automatizada, hacen las cosas de manera automatizada, toman decisiones de manera automatizada, sin que haya una intervención humana, ya esto es absolutamente vivencial. Conocer Tesla, por ejemplo, una compañía que hace autos eléctricos autónomos, sus camiones están recorriendo ya los Estados Unidos de manera automática, recorriendo la carga y entregándola sin que haya absolutamente intervención humana. Computación en la nube, criptomonedas, si has escuchado de Bitcoin, por ejemplo, que es un activo digital basado en blockchain, que es una tecnología que está por acá arriba, también son tecnologías muy disruptivas que se van a aplicar en Colombia. Para que ustedes hagan una idea, la Agencia Nacional de Tierras, vía blockchain, ya están haciendo la revisión y cuidado de los predios que lo compren para poder entregar normalmente a sus reales dueños. Lo hacen a través de tecnología blockchain. Bueno, el Big Data, por el tema de los datos, la asistencia robótica, todo ese tipo de tecnologías hoy en día en Colombia están haciendo propiedades de muy alto nivel para que los sectores de justicia, empleo, vivienda, comercio, educación, las usen y puedan realmente generar una transformación vital componente de Colombia hacia adelante. Eso ya está pasando en el mundial. Hay países que tienen esto apropiado de manera como política de Estado y hace que, insisto, recuerden que estas tecnologías lo que hacen, la diferencia es que cuando se apropian de manera correcta, hacen que los países sean más potentes que otros. Por eso existen las potencias mundiales, porque usan estas tecnologías. Usaron primero la máquina de vapor hace muchos años tal y la locomotora, porque usaron las fábricas automatizadas, porque usaron muchas tecnologías y ahora están usando estas tecnologías disruptivas para mantenerse en ese estado de liderazgo universal. Bien, como les comentaba César, hacia adelante, esto no se trata de tecnología. Es importante que lo entiendan. Esto se trata de entender hacia dónde vamos y apropiarlo y entender que esto no es algo de ciencia ficción. Es algo que está pasando hoy en día y la visión de mi charla hoy en día es que ustedes realmente están convencidos de que lo que estamos a punto de ver son cosas que están sucediendo. O sea, esto no es ni Dick Tracy ni películas futuristas, son cosas que hoy en día funcionan incluso mucho desde Colombia. Este es el primer caso, si quieren poner volumen no devolverte atrás y tocas con el ratón en la foto. Mientras lo haces, aquí les quiero contar, esto es, hay una tecnología que se llama realidad aumentada y pone volumen porque el volumen se frena. No te preocupes. ¿Quién ha jugado por ejemplo Pong Go? ¿Quién ha jugado Pong Go? ¿No han visto porque son jóvenes por supuesto, porque levantan la mano? ¿No son milenials? que es una tecnología en la que uno va jugando por la calle, activa la cámara y va atrapando pokémones sobre una realidad o sea, es realidad mezclada con virtualidad. ¿No se llama? Realidad aumentada y demás. Hay comerciales excelentes, Spotify. Esta tecnología ya se está usando para términos mucho más prácticos y reales. Quiero mostrar este video de una tecnología que desarrolló Microsoft que se llama HoloLens Unas gafas en caso de realidad virtual. ¿Qué lo que hace es que le ayuda a los médicos al momento de estar haciendo una operación en vivo o en directo puedan tener así como en el Pokémon Go todas las imágenes diagnósticas del paciente que están operando? ¿Hoy en día cómo funciona? Hoy en día el doctor ahí cuando entra a operar dice ¿Cómo es que está guiado el corazón de esta persona? Entonces tiene que ver una persona o varias personas adicionales con las imágenes diagnósticas contándole por dónde es que tiene que ir entrando para hacer la operación y por eso las operaciones se demoran tanto de impulsión tan profundas y demás. Ahora no la conexión del dispositivo entonces quería mostrarles cómo esta tecnología se está usando realmente en España y es bien interesante porque como les decía así como Pokémon Go porque ya estábamos conectados al internet no sé por qué ahorita no lo estamos ahí está con el tipo de múltiplo todo ¿vale? Tu vuelvo que estás interviniendo en el modelo 3D y a tamaño real eso existe y ya hemos podido ver cómo funciona en un hospital de Madrid las juegos de Microsoft se han utilizado por primera vez por real la radiografía así en eso esperemos a ver parte de las cuatro ocasiones es que siempre falla la sintopía en el proceso si quieres ver o incluso al propio equipo que participa el pilocano allí en la operación aunque con las casas puestas se nos aseguran que no hay latencia algo fundamental en una operación sí que cuenta con el inconveniente de los tiempos de carga de los materiales por ejemplo fuente detectada y ahí va a salir perfecto si quieres dejar así si no un poco ¿se dan cuenta que el médico que estamos como si estuvieran buscando en el aire no está pulando realmente lo que está haciendo es que con esa tapa está ampliando o acercando si eso le subo a una imagen que es para que te puede para ver el caso y es la imagen si se dan cuenta esa es la visión de él él está viendo el estado diagnóstico del paciente no sé si te cuento un poquito porque es muy interesante estas son las tapas van a ser también de uso comercial es decir vamos a volver a nuestra casa para jugar entonces esa es la visión que tiene exactamente él puede ver cómo están las imágenes diagnósticas puede tener una imagen muy precisa en 3D del corazón vale en eso es una operación del corazón y además sin ningún tipo de latencia la latencia es esa es una medida que hay en que qué tanto qué tan rápido de no estar viendo refrescando las imágenes para que sean lo más cercanas en tiempo real a un momento tan importante de una operación y aquí entonces quería ir a consultar y volvemos a la presentación les insisto esto no se trata de tecnología pero es importante conocer es importante conocer el alcance y la capacidad que tiene hay una segunda tecnología bien interesante que se trata ¿qué es la inteligencia artificial? vamos a parar el segundo la inteligencia artificial no nos lo llamamos como robots y sí son robots pero no solamente son robots físicos no pensamos en una cosa metálica ahí sino realmente es a la final de la historia es un código es un tanco difícil y la inteligencia artificial hoy en día es una tecnología muy usada a nivel mundial y específicamente en poderes también cuando uno chatea por ejemplo con un banco o con un centro comercial o con un estilo que pasa por internet normalmente al comienzo uno se está enfrentando a un algodismo de inteligencia artificial que le está resolviendo preguntas a un mundo rápidamente y no en este caso les quiero mostrar un ejemplo un video de una compañera que se llama Google que en el mayo de este año hicieron una presentación de su algodismo de inteligencia artificial el cual ya está esa capacidad de interactuar con un ser humano para hacer tareas básicas en este caso no sé si ustedes conocen Google Now o la aplicación de Google Home que es un parlantito en el que uno le habla y le dice cosas esta tecnología va a estar junta a Google Home y uno de vivo a vos le puede decir a Google Home hey consigue una cita para una prestería para cierto día tal hora y él va a hacer el video César él va a hacer cosas como estas para que se den cuenta en este video van a ver ustedes interactuando al algodismo de inteligencia artificial con Google con una red aquí es la Google assistant actualmente llamando el real salón bien dale dale pausa dale pausa salón alemany siempre si l Phillip d Yo lo puedo hacer ahora mismo limpio, en el que el fichar se llama. Este es el algodipo, interesante, quizás le está llamando. Este es el algodipo y eso es la persona. El algodipo interactúa con una persona, le dice que... De hecho, actúa como un solo humano. El algodipo está buscando su corte, le dice más o menos la hora. Luego le pregunta, no, no puedo, tengo más bien como entrega una y no sé qué. Y hay una interacción absolutamente natural. Absolutamente natural entre el algodipo y una persona. La persona, por supuesto, no tiene ni idea de que está hablando con un robot en términos de inteligencia artificial. Entonces le pregunta, desde ese punto, ¿cómo se llama ella? Y ella le dice, por supuesto, cuál es el nombre de su dueña y ahí hacen el cierre de la cinta. No se trata de tecnología, como les decía. No se trata de tecnología. Pero es importante que ustedes conozcan otra muy interesante que es el Internet de las Cosas. ¿El Internet de las Cosas qué es? Es la salida de Internet de los computadores de las tabletas y los celulares a todo. Y cuando digo, todo es todo. Pequeños sensores, gracias a... no sé si han escuchado por ahí que las redes 5G ya vienen en el mundo mundial. Las redes 5G, gracias a habilitar el Internet de las Cosas. Así es que todo, todo va a tener un sensor, un pequeño chip que va a enviar información entre sí, para que sea mucho más fácil vivir para las personas. Bueno, es que vamos a ver este caso puntual de Internet de las Cosas en una finca en Chinchina Caldas, que está completamente dotada de esta tecnología de Internet de las Cosas y que funciona a partir de inteligencia artificial y de algoritmos de este tipo conectados a Internet para la toma de decisiones de manera automatizada. Es decir, que la misma finca le dice a uno dónde tiene que ir a arreglar, dónde tiene que ir a poner herbicidas. O, al contrario, que uno ponga ni herbicidas ni gaste agua porque viene, porque además está conectada con sistemas meteorológicos externos, porque va a venir un aguacero y va a perder usted su herbicida si llega a ponerme ahorita un veneno o algo de ese tipo. Si quieren esto, acá lo voy a decir pronto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Antes era un comento esto, ¿no? Este es un caso real, es una compañía que, si bien es colombiana o de base colombiana, opera en Estados Unidos y tiene una cantidad de casos espectaculares a nivel mundial. En Colombia, por eso hay una regulación, además, ¿no? Necesita una adecuación, una adecuación regulatoria que, pues, a veces no es tan fácil, pero, eh, permite entender el alcance de las tecnologías. Vamos a ver... ¿Quieres saber que un poco se sale en la línea de tiempo? ¡Ole! Es una onda de noticia. Entonces, para que se den cuenta, son pequeños sensores. ... ... cómo hacer ... Esta solución también permite a los agricultores la posibilidad de ver el tiempo real de información a través del sitio web y desde una aplicación móvil con sus datos informes y recibir alertas y ambientales de texto y notificaciones. Los elementos que la compone son adquiridos en Estados Unidos y en los dados de Colombia. ¿Qué es lo que se llama? Hay una feria que hace en el Cartagena que se llama Nikon, que es la tecnología, conocí esa empresa ya, y les mostraba como, con cámaras remotas, cuando el sensor encuentra que va a ser sol durante mucho tiempo y que estás llegando a un nivel de humedad bajo a la Tierra, solicita riesgo y la persona desde su celular puede activar los sistemas de riesgo, portáticos y demás. Es una tecnología bien pesada. Ahora, hablando de la herramienta nuevamente y les quiero mostrar esto, es, las cosas se están usando además en nuestro ámbito cultural. Por ejemplo, ahora les quiero hablar de algo que es periodismo. ¿Cómo se usan las tecnologías en el periodismo? Y por supuesto, ¿cómo cambia esto la relación con las audiencias? Si quieres tocarle, Iván. Le damos la pregunta. Víos, es un noticiero que pasó hace poco cuando vino el huracán Flores. Si quieres dar pago, me digo, vos es. Normalmente, por lo menos nosotros los límicos son enfermos con los temas y las afiraciones de clima. Ellos ven cada cinco minutos, miran el clima y el tema del clima es una cosa muy importante. Y por eso, tienen unos sistemas tecnológicos muy precisos. Saben exactamente, ellos lo dicen, va a llorar a las 3.47 y llorar a las 3.47. Cuando vio un huracán, por supuesto, activo en todas sus emergencias, el huracán Flores pegó contra la Carolina del Norte y lo que estaba explicando ella, en un noticiero, la línea del clima, era exactamente cuáles ríos o fría de suelos se iban a ver afectados e inundados y qué zonas de la ciudad se iban a ver afectadas. Así que, en cambio, en previsión, ¿cuáles zonas se iban a ver afectadas? Ustedes normalmente, ella lo va contando, el cierre de la televisión policial, lo puede estar aquí. Gracias. Nos va contando exactamente qué zonas, cualquier barrio dentro de la ciudad se iban a ver afectados, qué condados y demás. Pero, usan una tecnología que es realidad aumentada, déjalo ahí, entonces en donde ya, en una calle de una ciudad, dicen, bueno, hay 3 opciones o niveles de posibilidad de inundación en esta ciudad debido a este huracán. Se va explicando con realidad aumentada, esto es una imposición de la tecnología sobre un campo real, de hasta cuántos pies va a ser inundación, si llega a subir, pegando el mercado, por cierto, nivel 5, por ejemplo, la inundación hasta dónde va a llegar, todo esto, en ejemplo, bímedo sobre las calles de la ciudad, las presentaciones. Esto es una forma distinta de informar, una forma distinta de hacer previsión, una forma distinta de hacer clic con las audiencias. Por eso es que nuestros hijos, ¿quiénes tienen mismos adolescentes aquí? Cuando uno le explica los hijos que uno tenía que llevar, o no bien, tenía que llevar monedas para llamar desde un teléfono público, y ya no existen, yo no recuerdo el teléfono público. Primero, en el centro debe haber algunos, pero mi hija subía, por ejemplo, yo iba a decir que uno a las pared, porque vi uno y demostraba, a esa amiga, este es el aparato que yo tenía para mi casa, que no tenía monedas. O cuando vamos a la casa de mi mamá, y tener una enciclopedia de ese 22, no sé, no se me acuerdo, no se notaba por vamos, por potas, etcétera. También yo le explico a ella, mira, aquí era como hacíamos las tareas, aquí estábamos el mapa, la biografía, y ella me decía, y si se muerde un señor aquí, ¿qué pasa con la biografía? O sea, quedaba, yo sí, quedaba sacó diciendo, no lo podía creer, pero era como, ¿hacías esto? Tengo un niño chiquito que se llama Gabriel, tiene tres años, para Gabriel, ese computador va a hacer lo que pasó, que ya es la lección de 22, pero va a decir, tú tenías que cargar un computador en una maleta, no te preocupes, el aparato va a ser como, wow, en serio, tú tenías que cargar un computador con anterioridad, porque ellos ya van a tener unas tecnologías absolutamente sensoriales, donde ya tengan 20, detalles, pues, no sabemos exactamente, con certeza, con consecuencia, no van a existir los compañeros, va a aparecer una cosa tóxica, con la vida, que tienen unos elementos nocivos, ¿por qué usaban ustedes ese tipo de cosas? Hábito cultural, nuevamente, les decía, el humor le puede llegar a cualquiera, él me dice, bueno, los conciertos y los artistas, ay, pues, ¿quién va a empezar a un artista? Artistas son artistas, y pues ellos van a vivir toda la vida. No, en Asia son muy comunes los artistas espirituales, ella es Hatsune Miku, es una artista digital, que convoca, tal cual, como una artista de verdad, convoca conciertos, tiene serie de televisión, tiene todo el marketing, todo el merchandising, la gente que está en el concierto es de verdad, la banda que están tocando es de verdad, la que es de verdad es de ella, bueno, de verdad, es un artudismo, es un artudismo que tiene, pues, una historia artística, la gente hace filas, días, cuando están en el concierto, no hacemos cine, naturales, es una artista lista, que está teniendo un alcance tal cual puede tener un artista físico, realmente la diferencia es en cine, si usted es en cine, a quien le gusta más de las películas de acción, de los perigos y demás, o sea, se han dado cuenta que merecen lo fácilmente de los actores, o en Star Wars, hay escenas en las que hay actores virtuales, digitales, aparece una mente negra y cosas del estilo, nosotros no estamos a nada, a nada, a detener a, no sé, a Clark Greenwood, nuevamente vivo, a actuar en una película, o a Christopher Reeves, o a un actor que murió, desapareció, nuevamente, organizando una película o una serie de televisión, todo esto gracias a los artistas, a la tecnología de inteligencia artificial y de los propores gráficos, que además son artistas que por supuesto no son borrachos, no los cogen un paparazzi, no te digo, no te digo, no te digo, no te digo, bueno, lo interesante de todo esto es entender que estas tecnologías que están cambiando a la forma en que lo suceden, no nos estamos comunicando en el medio socializado, eso es importante para ustedes, porque el ecosistema puntual donde ustedes tocan a las audiencias, tocan a las personas es cuando se convierten en clientes, cuando tienen que hacer posible que ellos los conozcan y ahí entran todas estas tecnologías a tener un efecto natural. Les quiero contar la situación en Colombia, la situación en Colombia es una encuesta del año, de cómo están haciendo la promoción digital de las compañías, las compañías están haciendo la promoción digital de una manera muy potente, la industria manufacturera como la de servicios, está en un nivel de un un 58% o un 4% o un 45%, es más o menos casi 6 de 10 empresas del sector manufacturero están haciendo la promoción digital, están apropiando una de estas tecnologías que viven. Y de servicios, más o menos un 4% a hacer una promoción digital, ¿por qué una empresa colombiana dice, pucha, no tengo que meter una de estas tecnologías nuevas, internet, conversión electrónica y demás? Porque principalmente quieren vincularse o entrar en nuevos modelos de negocio y esto aplica para ustedes. Hoy ustedes tienen un modelo de negocio, pero ese modelo de negocio es más o muy limitado o del diente a marchitas. La gente ya no está yendo casi a sitios físicos. Bueno, en esos países todavía es un potente tema. Uno va a centros comerciales en Estados Unidos, en Europa y salvo la comida o la internacionalización puntual, la gente compra mucho y tiene mucha interacción y internet. Estamos llegando esta semana, creo que mañana es el Black Friday, y si no sé mal, se han mirado, que nos tienen una publicidad también. Estamos llegando por todos lados. Se van a meter más o menos 200 millones de dólares entre viernes y el lunes, en Colombia, por ventas y internet. Y el segundo elemento más vendido en internet en Colombia, en este tipo de eventos de desfuegos, realmente el coloquio. El segundo, no lo van a creer, sobre todo las mujeres, si lo van a tener respeto vos, ropa. La gente compra mucha ropa por internet, zapatos por internet. Entonces, si lo comparo con mi esposa, que se mide 27 veces una renta, no entiendo un muerto a comprar cocos por internet, así que la gente compra. Compran mucha ropa por internet. Entonces tiene que hacer mucho el nuevo modelo de negocio. La segunda razón por la cual las empresas hacen esta promoción digital es porque sus clientes los impulsan. Sus clientes se hacen cada vez más digitales, cada vez más conectados, cada vez más metidos en estas nuevas tecnologías, que si no estoy ahí, virtualmente voy a perder mucha capacidad de alcance comercial. Esa es la razón por la cual entidades como Artesanía de Colombia, con Artesano Digital, están impulsando ese tipo de iniciativas. Porque lo que buscan es precisamente eso, empoderarlos a ustedes, no de la creatividad, ni de lo que hacen ustedes en un trabajo artesano que, de hecho, no hay que tocarlo, que es perfecto. Es un trabajo de mucho valor sociocultural para nuestro país y para nuestra sociedad. En eso no, pero sí en cómo tiene que llegar la audiencia y poder ampliar ese programa de audiencia. Y, por supuesto, lo que vamos a hacer es lo que estamos, es importante ver cómo las aplicamos y las empresas están aplicándolas para razón principal y cómo es esta la promoción digital. Y, hacia adelante, ¿en qué van a meterle plata a las empresas en esos temas digitales en Colombia? Esto es una encuesta para el 2017 del año. Lo primero que quieren hacer es generar nuevos productos y servicios. Este es el principal objetivo de inversión que van a tener las empresas en Colombia. Segundo, van a querer mejorar las relaciones con sus clientes. Esta es la razón principal. La segunda razón principal para los cuales las empresas en Colombia, según esta encuesta, que le hacen a, no sé, casi 4.000 empresarios en este país, es porque quieren relacionarse con sus clientes. Sienten que están perdiendo una correcta relación con sus clientes. Entonces, hay muchos fenómenos que, incluso, no se trata de la tecnología. Nosotros nos estamos seteándose realmente con el modelo low cost. Entonces, nosotros ya volamos en viva A, tomamos café en tostado, vamos al B1, vamos a un y bueno, porque entendemos que es un modelo eficiente, que es una experiencia distinta a una normación tradicional o una contraparte tradicional, pero que para efectos prácticos encuentro un producto de buena calidad a un muy bajo precio, a un precio diferencialmente menor. Ese tipo de situaciones son las que cambian culturalmente a una audiencia, cambian culturalmente en relación a una estructura militar del país y uno tiene que estar muy pendiente de esos cambios. Ahora hablamos de comercio electrónico, es una economía del diario de la República, porque es importante que ustedes se den cuenta, además, y entiendan, que es que en Colombia la gente compra con internet. La gente está haciendo transacciones con internet. El 85% de los colombianos hacen transacciones en internet. El 70% de esas transacciones, además, son móviles, desde un celular. Luego, entonces, yo les diría hoy, si algún mensaje les puedo dejar, o los pares que les quiero dejar, piensen siempre en móviles. Cuando ustedes desarrollen una plataforma, una tecnología, una página web, una aplicación, lo que sea, móvil. El texto es importante. Está bien. Pero yo les diría que ni siquiera se desgaste mirando cómo queda el dinero. Todo va a quedar bien. El móvil es lo más importante. La experiencia móvil. Lo que ustedes compran en Rappi es una experiencia absolutamente eficiente, práctica, pensada, para que sea antitónico, digo, por respeto. Hubiera mucho de fotos contra Rappi. Pero, lo que nos da a entender, además, y ahorita la siguiente charla va a enfocarse en esta parte, es que la gente hace transacciones digitales. En el primer semestre de este año, ya se habían transado casi 25 millones de pesos, 25 millones de millones de pesos en ventas por internet, en Colombia, en transacciones, perdón. ¿Cuántas transacciones? Entonces, 41 millones de transacciones se han hecho en los primeros seis meses de este año en Colombia, por colombianos. Y aquí hay una cantidad de datos que son bien interesantes de cómo están creciendo además las transacciones. La parte de las pasajeras de pago, de los sistemas de pago, que es bien importante que ustedes lo conozcan, es la parte de la muy interesante charla que viene a continuación. Es fundamental, porque si se dan cuenta, el crecimiento de lo que la gente está gastando o pagando virtualmente es muy alto también. Está haciendo compras muy potentes. Les contaba que más o menos 20 millones de dólares se van a vender en Colombia de mañana al lunes, en esta jornada de descuentos. Básicamente porque el ticket promedio, o sea, el gasto promedio que hace una persona en estos descuentos va más o menos en 600 mil pesos, que es bastante alto. Bien, llegamos al siguiente. Estos son un par de datos de lo que está pasando ya puntualmente con el tamaño de la industria artesanal en Colombia. La ministra de Industria y Comercio y Turismo, María Lorena, dice que Colombia exporta 3,2 millones de dólares se exportó en el 2017 en solamente temas artesanales, artesanías. Yo digo en quién y quién. Y nuestra directora, nuestra entidad Artesanías de Colombia, dice que miles de familias de Colombia viven en el sector de las artesanías en cual registró en ventas en Colombia, si no estoy mal, yo creo que 23.000 millones de pesos, 25.400 millones de pesos, esos son pesos que en Colombia debemos en el día de la renta, si quieres pagar la vacación en el estado. Es decir, a la gente le gusta esta industria. La gente está dispuesta a comprar y a pagar por cosas tan peores como las que hacen ustedes. Ahora vamos muy rápidamente del tema economía naranja. Economía naranja es una muy buena oportunidad que coyunturalmente este gobierno va a impulsar y yo les recomendaría que, vamos a hablar muy rápido por acá, pero yo les recomendaría que realizaran lo que están haciendo entidades como Impulsa, la misma artesanía yo estoy segura que se va a meter muy de frente con el tema de economía naranja, es el protagonista de esta revolución que quieren hacer. Tienen una persona en alto gobierno, yo trabajo para la SESI de la Cámara de la Comunicación Internacional de Telecomunicaciones, quien era liderada en la parte del tanque empresarial mismo por Felipe Utraco, Felipe, lo mío es el alto consejero del gobierno de la economía naranja. Y básicamente lo que dice es, todas esas economías creativas, todas esas industrias creativas son la economía naranja, eso está vendido ahí, cultura, turismo, deporte, todo el tema cultural y artesanal. Es el conjunto de economías que hacen rápidamente y sobre todo medir el alcance de cómo se transforman estos bienes y servicios culturales en una propiedad intelectual que les sirve al país para comprarse. Pero ahí está el cine, la radio, la televisión, la información digital, las aplicaciones, los contenidos, el arte de lo que ustedes hacen, el tema artesanal. es bien importante. Entonces, en este slide, vamos a probar el cambio. Bien, en el siguiente slide, por favor. Les quiero darles unas siglas globales de lo que está significando el origen naranja. El origen naranja es el mayor exportador de bienes y servicios, es un dato de latinoamericanos. El año pasado exportaron 150 millones de dólares en el origen naranja de la de la cuarta fuerza laboral del mundo, el empleo del mundo, o el cuarto que más empleo del mundo es la economía naranja. Y representa más del doble de las exportaciones de petróleo de toda Arabia Saudita. Es decir, estamos hablando de una economía creativa. Felipe dice una cosa que habla muy chévere, es pasar de la manufactura a la suma de facturas. de cómo nuestro poder creativo nos lleva a construir una nueva industria, un nuevo crecimiento. Lo que hacen ustedes es básicamente eso, ¿no? Y del 100% de los trabajadores en Latinoamérica, más o menos el 16% trabajan en temas de economía. Ahora les quiero hablar del mercado, de a quién estamos hablando. Estamos hablando de gente joven, milenio. Los milenials ya están vivos. Hablamos de centenials, que son los de los 90 para acá. Este año, ya votaron los centenials, ¿verdad? A veces han sido los que se hubieran hecho el voto. Son personas grandes, completamente distintas a los milenials, familias un poco más grandes, que son personas que tienen unas características bien interesantes. La primera de ellas es que viven interconectados. Y no logra. O sea, yo tengo una hija adolescente que cuando llego a la cárcel la encuentro sentada por pati, unos auriculos, viendo una serie. Y lo está haciendo en tiempo. Y lo peor es que lo hacen. O sea, realmente está ejerciendo ese poder de interconexión. No hay barreras entre lo virtual y lo real. No hay momentos de desconexión. A nosotros, los que somos un poquito más grandes, nos enseñan a descubrir que nos desconectemos. Estamos en unos momentos de desconexión. Estos pedagos no existen en eso. Esto es muy esencial. Todo es conectado o no conectado. No son navegadores. Les voy a pasar muy rápido por algunos puntos. Esto es muy interesante. Cada vez más, estas audiencias no digitan un www.algo.com. Usan internet. Usan la plataforma de internet. ¿Cómo? En redes sociales, chats, sistemas como Xbox Live, cosas del estilo. Eso es internet en términos prácticos. Es una plataforma de IP. Pero el www, la web como tal, cada vez se usa menos. Es un número electrónico. Empiezan a perder mucho de su uso. Entonces, no les quiero decir que los que colocaron una tienda virtual de barra, no. Por supuesto que no. Funciona mucho. Lo que les quiero decir es que hay que tocarlos por diferentes áreas. Hay que atraerlos al centro del conocimiento y a mi contenido, que es mi tienda, mi aplicación, mi sitio, mi página en Mercado Libre, o página en Facebook, lo que sea, donde tenga yo mi comercio digital, pero los tengo que abrir. Abrirla, el local no es suficiente. Hay que invitarlos y traerlos. Eso se logra a través del marketing digital. Le creen primero a la comunidad, antes que cualquier cosa. La comunidad manda. Ya lo veo que la comunicación casi no tiene ni relevancia ni credibilidad. La comunidad es lo que digan mi gente, lo que digan los comentarios de la gente. Los comentarios son palosísimos. Por ahí se pueden, por supuesto, los problemas como las fake news y demás, que a veces la gente cree más lo que debería creer. Pero la comunidad es lo más importante. Y viven en un tema bien interesante y es que viven infoxicados, es decir, que viven llenos de mucha información. Mucha información. Es decir, son multitariedades multimantarias y eso significa que están haciendo muchas cosas al tiempo en diferentes aplicaciones y ecosistemas, pero entonces captar su atención es difícil. Muy difícil, porque además no leen. No leen. Eso es un parálogo. Yo vengo del mundo del periodismo escrito. Trabajé 13 años en el tiempo caso editorial. Y uno como periodista del tiempo lo que más quería era escribir. Volúmenes brutales de texto. O sea, que el periodismo quedara ciego eso. Y el suscriptor era feliz recibiendo un periodismo así digo eso. Luego ella, ¡guau! Eso para un pelado de un hijo mío de 18 años es ilógico. No tiene sentido. O sea, cuando ven dos párrafos y dicen ya no veo más. Pues, ¿por qué la gente consumir algo? No es. No es parte de lo que ellos entienden. Y para que ustedes se hagan una idea, es una imagen que se usa mucho en este tipo de presentaciones, es que pasan un minuto en esta web. En 60 segundos en esta web. Hay 30 millones de chats. Un minuto. Un minuto. 30 millones de chats en WhatsApp. O se suben 250 mil fotos a Facebook, perdón. O se hacen 2 millones de llamadas en Skype. O la gente escucha casi 2 millones de agresiones en Spotify. O se están haciendo 4 millones de búsquedas. En un minuto en la internet pasan muchas cosas. Es una plataforma muy potente, que se usa de manera diversa y multidisciplinaria. Y, por eso, tomar la visión de la gente, de ese mensaje que me quieres querer dar. Es completo. No se frustren. Solamente el buen contenido. Solamente estrategia de marketing digital y de redes sociales, son los que les van a atacar a la gente. El contenido original es el polo de internet. Todo es copiado. Todo es copiado. Todo es una copia de la copia de la copia. El que crea contenido nuevo tiene la valida. El poder. Tiene cómo diferenciarse. Ahora, en la siguiente slide les quiero contarnos rápidamente de los que denominamos los micromomentos de cómo será el consumo de internet. De esta manera, ese es el journey, el viaje, el paso a paso que hace. Hacia por los ojos cuando vamos a comprar algo. No significa que uno realmente no está pensando en comprar, pero uno vive en este ejercicio, donde uno siempre quiere saber algo. Ahí entra el Google. Quiero saber algo. Quiero saber... No sé. Esa es un tema artesano. Quiero abrir más a la caña en leche. Quiero escuchar un producto resistente. ¿Qué se hace con la leche? Arranco a entender porque yo tengo una necesidad fácil de información. De entender algo. De ser el primero en hacer de esa información. Aunque yo no tengo intención mejor. Yo siempre quiero entender qué pasa con ese tema. Otro micromomento es cuando yo quiero ir a algún lado. Quiero descubrir un nuevo sitio. Quiero ver qué hay cerca de mí. Quiero moverme con certeza. Por eso las redes sociales, en el lado web. Whatsapp, Facebook, Instagram también. Le están integrando funcionalidades de encontrarse, acercarse, compartir la ubicación. Generar citas. Si en la cuenta uno puede compartir. Por ejemplo, sí. Compartir la ubicación con WhatsApp. Porque es súper exacto. Tinder, por ejemplo. Todas las aplicaciones están yendo a cumplir con ese micromomento. Y es que la gente descubra algo alrededor. Pero yo les confieso. Cuando vamos a poner restaurantes. Estoy aquí. Abro mi Google Maps. Pongo restaurantes. Los mejores restaurantes están en la red de mí. Y él le dice. Por votaciones. ¿Cuáles son? Es común. Y nunca me doy. ¿Qué va a hacer? Aquí entra YouTube en acción. Y es un poco lo que hace la mala entidad con el restaurante digital. Aquí cumple la entidad con ese micromomento. Y es que le enseña a hacer algo. Todos y cada uno de nosotros hemos entrado a internet. En un momento. Con una pregunta es. ¿Cómo hacer algo? Mi esposa otra vez estaba haciendo un disfraz de panda para mi hijo. Ella la vino. Ella puso en YouTube. ¿Cómo hacer un disfraz de panda? Yo le dije. No me van a ver un video de panda jugando. De panda. Bueno. Yo no conozco 30 videos de un disfraz de panda. Cualquier cantidad de cosas que no se puede imaginar. Las pueden encontrar en internet para hacerlo. Ese es otro micromomento. Y aquí ustedes tienen un rol muy importante. Porque ustedes pueden enseñar a las personas a aprender. A resolver cosas. A tener ese poder del video y de las redes consumadas. Y el más importante. Pues el último. Digamos. No en orden. Pero si el curso. Es el de quiero comprar. Ya averigué. Ya vi. Ya comprobé. Ya aprendí algo. Ahora si entro en este micromomento de querer comprar un negocio. Y es cuando. El momento último. La verdad. Lo denomina Google. El control de cómo. Yo quiero. Probar un producto. Verlo. Tomar esa decisión. Por mi. Propia. Eh. Sabiduría. Conocimiento. Por lo que me dijo la misma red social. Y mis amigos y demás. Por eso. Y en el siguiente slide. Por favor. A ver. Responde a él. Vamos a decir. Oye. Yo creo que se conectó. Sí. Es un cable brindado. Es un cable. Es un cable. Es un cable. Un cable. Y. 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 Por eso. Mi invitación. Es a que usen. Todos los recursos. Que la entidad. Es estable. Y. De conocimiento. Yo. Quiero sorprendido. Pues. Yo he dado muchas charlas. En muchas entidades. Empresas y demás. Y. Normalmente. Me encuentro un escenario. Bastante. Árido. En lo digital. Lejano. La gente no lo comprende. No. Lo sabe. Cómo sacar el provecho. Mis sorpresas. Cuando yo encontré. Artesano digital. Es que hay una cantidad. De videos. Tutoriales. Cómo. Hacer marketing digital. Para artesanos. Cursos. Detalles. En fin. Realmente. Además. Para este caso. Artesano digital. Y. Casos de éxito. Eh. Así que. El contenido. Ustedes tienen. Sobre su mano. Algo muy importante. No tienen ningún otro. Pero. Digámoslo. Por la revista de este. Con este país contenido. Contar. Lo ancestral. De lo que hacen. La. Lo bonito. Del trabajo. Manual. Eso es. Yo diría. Absolutamente. Ganador. Y. Les puede dar. Toda la diferencia. Para poder. Tengan en cuenta. Primero. Mantenerse actualizados. No. Pierdan. Este no es un ejercicio. Esto no es una. Esto no es una. Carrega de velocidad. Esto es una maratona. Esto es. Despacio. Todos los días. Hay que aprender. Todos los días. Hay cursos. De mil cosas. En internet. Facebook. Tiene sus cursos. Instagram. Todos son gratuitos. Empresarios. Empresarios digital. Empresarios digital. Gov. Gov. Pequeño. Cov. Este es un. Sitio. Del ministerio. Del gobierno. Que. Tiene. Ocho cursos. En línea. Gratuitos. Con certificación. Que. Le enseñan. A hacer. Un marketing digital. Ventas en línea. Comercio electrónico. A entender. Como usar las redes sociales. Para vender. Es un. Es un sitio. Bastante interesante. Público. Y gratuito. Existe. Que. Les puede ayudar. A tener varias. Ideas. De como. Mantenerse actualizados. Y. Finalmente. Tienen que estar muy adentro. A la forma actual. Que está contando. Los medios de pago aquí. Son muy importantes. Los medios de comunicación. Yo te pregunté. ¿Quiénes? Algo sobre bitcoin. Y yo. No. Bueno. Es una de las pasajeras. Que están. Posibles. A que se puedan usar. Colombia. Lo que está. En nuestro país. Porque. A nivel mundial. Se puede comprar. Un artículo de plataformas. Pero. Por temas regulatorios. Y. A veces. No funcionan. Localmente. Y. A ustedes. Les van a explicar. A ustedes. Cómo. Cuáles son las opciones. Que hay. De pago. De pasajeras de pago. De pasajeras de compra. Y. A la comunidad. A ese ecólogo. Que pueden usar. Muy rápidamente. Poner las entiendas. Virtuales. Para empezar a recibir. Un de esos. Eh. Así que. Nada. Muchísimas gracias. Por tu tiempo. Muy amable. Espero que. Queourcing. De pago. Perú. A mediados. no existe una fórmula digital tiene una característica es que nada se ha escrito bien aquí no hay fórmula de 2, 5, 2, 10, 1 no yo lo que trataría de hacer es mucho más relevante tratando de encontrar momentos precisos coyunturales para que la discusión primero se arrope de todo lo que está pasando en internet porque lo he visto en muchas estrategias digitales a veces bien manejado a veces mal pero no sé a veces si va a llover a mí me llega una publicidad de rap que me dice no salga de la oficina no se mueve y usted siempre come pasta con arroz con el agua entonces todo es un producto todo es un producto aquí le tiene la oficina es como yo busco esa culturalidad alrededor de de moverme muy de la mano por la discusión social con mis audiencias entonces no sé tu tuve el rendimiento de que se ha dado por eso por eso por eso por eso bien no sé yo trataría de moverme mucho con la actualidad de la seriedad de cómo estarme haciendo no sé o películas trataría de moverme como como esa coyunturalidad de la moda para poner mis productos y mis comentarios y mis contenidos alrededor de esto si puede ser también los empresarios los empresarios tienen un un sentido bien interesante yo yo soy amigo de las campañas de los empresarios me parece que son muy potentes no las de seriedad porque creo que las de seriedad a veces van en contabilidad de la de la efectividad de la campaña porque uno ve a una niña que por la mañana se levanta usando una crema a la fe de la mañana está comiendo o está en un gimnasio y todo el tiempo es muy publicitario la gente lo la gente lo lo resiste la gente comprende que es publicitario yo creo que funciona más lo orgánico y funciona más la especialidad gente que cuando tenga un millón de millones de seguidores y unos seguidores muy importantes pero que sean naturalmente y orgánicamente bien vistos dentro de ese mundo para la gente yo voy a dar un bolso todo si tengo 200 seguidores pero no tengo valor pero no funciona para eso es más o menos como el que yo trataría de encontrar sí a mí me llama mucho el tema de los bloques esas cadenas de bloques enfocado a la presanía para usted por dónde se puede direccionar la sensación que tengo es que nosotros en Colombia perdemos mucho conocimiento ancestral que era devastadora de tantas lenguas que se estaba a través de Colombia en Colombia no sé si se llama o en Colombia o en Colombia o en Colombia o algo así que me parecía algo así como torrosísimo yo creo yo creo que el conocimiento detrás de la cultura artesanal puede ser protegido con blockchain porque blockchain tiene una característica y es que no reside en un único punto sino que está disgregado y cada una de las partes tiene la misma llave entonces si yo cambio algo acá en todos los puntos va a cambiar y todos sabemos quién cambió entonces por eso da la seguridad y la rigidez tan fuerte del blockchain yo diría el conocimiento fundamental las técnicas el concepto ancestral las metodologías todo ese conocimiento donde se sacan las sumas las materias las primas cómo se tratan ese conocimiento yo creo que es al final del estudio lo que hace la diferencia con un proceso de estos yo ayer al gozaba aquí cerquita en un proceso que se llama Petrán de una semana que es Catarina Cernia y la comida que ella hacía era y había serpios comiendo ahí y no decían que era como la comida de casa yo decía si los conocían la gente no está pagando si paga por un material paga por los colores lo que uno está pagando realmente no es el costo de material está pagando su conocimiento su cultura y eso se puede con el control sin duda tal cual yo conocí un caso en Microsoft que hicieron con computación en la nube subieron toda la información cultural geográfica sociodemográfica de la cultura arhuacra la cultura en la sierra son cuatro pueblos los trabajos los cómics los canjuamos y huilvas son cuatro pueblos yo creo que los cómics son los que estaban más pero que las hemos han hecho más ángeles son los cómics estamos ángeles los que se llaman los hombres de la tierra que son unos bien espectaculares son muchos de estos los trabajos esa gente ellos tienen pues su gobierno y ellos tienen sus leyes y tienen unos libros ancestrales libros físicos que cada vez que se reúnen pues bajan de la sierra los libros de un mula se reúnen y ahí tienen todas las reparticiones de tierras todo su todo su predial de su gobierno y todos se los subieron a la nube y lo que logró la tecnología de ahí fue primero ganar confianza porque de repente nosotros como chamar los menores que somos medio brutos es una razón como un dañado y no confían en nosotros porque durante muchos años han sido burlados atacados menospreciados y lo que puedo hacer es depresos estuve en un viaje allá y le preguntaba a un mago y yo me decía es que por ejemplo en los 60 o en los 60 serán un sexo el dañe el sexo no sé cómo llamaban en esa época el daño y sus nombres son difíciles de pasar al español entonces estos burlándose a ellos indígenas le pusieron nombres como a cacerza de la divina ellos aceptaban eso pero cuando se dieron cuenta que daban una burla ahí es que empezaban a llegar a veces gracias 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 por ver el video.